Música El Instituto Campechano está formado por 11 escuelas El nivel medio superior preparatoria turno matrimonio y turno despertino El nivel superior, escuela normal de educación escolar, escuela normal de educación primaria, escuela normal superior, escuela de educación artística, escuela de trabajo social, escuela de turismo, escuela de gastronomía, escuela de mercadotecnia Música 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 Gracias por ver el video.